Tali García abandona por su propio pie la casa de los famosos de Telemundo. Descalificada, o sea, no queda eliminada. Según Tali García, dice que tuvo un instinto muy fuerte y una necesidad. Como saben, tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger y sentí que en algún momento se estaba saliendo todo de contexto y de control. Pues en la tarde le mandaron unos carritos, unos fans de alguien, pasaron y gritaron que se estaba viendo muy mal, que era una... O sea, palabras fuertes, muy fuertes, tanto que Telemundo censuró en ese momento las cámaras y por eso no hay video de lo que pasó, yo creo, y por lo que nos dio a entender, es que ella ya tenía unos sentimientos encontrados con Lupillo Rivera.